Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft, estoy en mi nuevo mundo que ya es viejo y aún tengo mi torre sin terminar, lo cual es totalmente inaceptable porque me estoy quedando detrás en mis órdenes de trabajo que yo mismo me impongo. Estamos en la versión nueva, a ver cómo se abría F1, no, F1 me cambia, he puesto los frames por segundo del Fraps, pero no me da igual, F2 no, F3, vale, F3, 1.5.1, que he leído un poco, hay un par de cosas nuevas pero ninguna importante así que voy a cambiar otra vez los frames que no me gusta que estén abajo, los tengo arriba a la izquierda. No puedo salir, hay cosas nuevas que no me interesan mucho la verdad porque son todas cosas de crafteo, de construcción de estructuras super guays con redstone y demás. Y yo ya sabéis que en eso no entro, al menos no entro mucho, al menos no de momento ya, quizás luego alguna fortaleza bien iluminada que se ilumine solo de noche y cosas así, no sé. Yo soy malísimo con el redstone. He leído también que ahora el juego se supone que será un poco más difícil porque han hecho ciertos cambios en los mobs que pueden resultar algo molestos. También hay un bloque nuevo disponible en la Nether, en la Raid o como se llama en español, no sé cómo se llama, no me acuerdo. El abismo creo que se llamaba, sí, me suena el abismo. Que eso precisamente es un nuevo bloque que sirve para construir estas cositas que detectan la luz del día. Pero bueno, son cosas que probablemente no veremos aquí pronto. Intentaré explorar algunas cosas nuevas lo más pronto posible porque como mis suscriptores más antiguos saben, yo estoy muy por detrás en cuanto a las actualizaciones de Minecraft. Hay un montón de cosas que yo me he perdido, por ejemplo, nunca he visto una bruja por el momento. No sé, hay miles de cosas. Nunca he ido al end aún, así que imaginaros, aún ni siquiera he ido al end. Que lo añadieron en la 1.0, creo. Oh, manzana. Dame la manzana. La manzana. Y obviamente tampoco fui a lo de matar a la Wither, ni siquiera he visto un esqueleto de Wither, no sé cómo se llama en español. Eso sí que no. Y nada, son cosas que algún día veréis, pero el sistema de partículas creo que ha cambiado un poco. Se ven un poco más raras. No sé si simplemente me imagino, pero sí que lo veo un poco distinto. La luna está saliendo, el sol se está poniendo, por tanto, es hora de ir a la cama. En mi Moai se llamaba, creo que alguien lo dijo en los comentarios, pero no me acuerdo. Dejo la puerta abierta, soy consciente de eso porque soy así de vago. Me acaba de llegar un Emilio y no puedo dormir en mi cama, así que puedo, así que puedo. A ver, ¿qué me ha llegado? ¿Qué me ha llegado? Me ha llegado Pablo Martín, se ha suscrito a mi canal antiguo. No sé por qué la gente se sigue suscribiendo al canal antiguo y casi nadie se suscribe a este nuevo. Creo que acaba de llegar a los 360 en este canal. Obviamente es casi mil menos que en el otro canal, así que es muchísimo menos que a lo que estoy acostumbrado. Es una audiencia mucho menor, pero no por ello es peor, ni por ello me desanima a hacer cosas. Desde luego no es tan guay ver ahí 800 visitas diarias como tenía el otro canal. Ahora apenas tengo 100 y pico, creo que he llegado a 115 o por ahí. No está mal, no está mal. Ya he solicitado a mi partner con BitCast Spain. Me llevo bastante bien con uno de sus directores, así que espero que me lo den pronto. Y nada, ya os informaré de eso más detalladamente cuando lo tenga. De momento solo digo que le estoy a la espera y poco más. Voy a plantar estos árboles, por eso estoy destruyendo las hojas. No quiero desperdiciar ni un solo sapling, aunque en realidad no me importa porque los saplings me sobran ahora mismo. Me sobran y tengo varios árboles aún por cortar. Pero nunca está mal, nunca está mal tener algún sapling de más. Además yo soy muy verde, a mi me importa mucho la naturaleza, quiero reciclar todo lo posible. Ahí hay uno, por cierto, me encanta. Aún no estoy acostumbrado a este añadido de que las cosas giren por el suelo, pero es un añadido que me encanta. Ahí hay otro, porque añade un montón de realismo a unas texturas completamente planas, de otra manera. Ya llevo 9, a ver si llego a 10. Venga, quiero llegar a 10, eso me haría feliz. ¿No? Sí, me ha hecho feliz. En realidad no, bueno, más o menos. Voy a plantar más árboles por aquí, por la zona, aquí, 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 aquí. Y ya está, los demás me los quedo. Y ahora lo que... Uy, esto lo tengo casi roto, voy a cortar un poco de árbol. Ahora lo que me gustaría hacer es probablemente bajar a coger más piedra, tengo poquita, y acabar de una vez esta torre. Además necesito lava. ¿Para qué? Pues para una cosa que ya veréis que es. Necesito bastante lava de hecha. ¿De hecha? De hecho. Así que de momento me temo que no será mi prioridad, pero sí que tendré que tenerlo en cuenta. Además, insisto en que no me gusta nada de este estilo de torre, porque ya digo a lo que parece. Lo que voy a hacer es poner como dientes por ahí. Así a lo mejor, con suerte, no tendrá ese parecido tan feo a las estatuas esas, maldita sea. Esto no está simétrico. No está simétrico para nada. Voy a romper este bloque, pues, y voy a poner uno aquí. Sí. Sí, ¿no? Sí. Tenía que haberle hecho a la torre un bloque más ancha. Pero bueno, ¿qué más da? Además, ahora pega, porque ahí está hecho de esta manera. Voy a ver qué tal quedo desde abajo. Con suerte no está mal. Ahora se parece a un mazo, un moai, de esos me... la hostia. No me gusta. Voy a hacer un balcón. Ya está, decidido. Voy a hacer un balcón. Voy a romper esto y voy a hacer un balcón. Porque eso siempre soluciona todas las cosas, ¿verdad? Un balcón. Un bonito balcón. Madera. Es que tengo control de voz en el Minecraft, pero si no lo sabíais, cuando digo madera, espero que la madera aparezca de repente en mi mano. No lo hace nunca. Es como Siri. No funciona. Pero es guay. Resorprender a tus amigos y tal. Decirle, mirad, me ha echado una novia. En realidad es una inteligencia artificial. Porque a quien no se engañar, tú nunca tendrás novia. Sobre quien hablo, por cierto. ¿Así? Ahora, ¿cuánto apostáis a que ahora aparecerá aún más a un moai de estos? No sé qué estoy haciendo. No tengo ningún diseño concreto en mi mente. Simplemente estoy divagando un poco. Esto no está simétrico para nada. Estoy divagando un poco con diseños extraños y poco definidos. Últimamente he estado jugando bastante a Dreamfall, que digo, a The Longest Journey, que es la primera parte de Dreamfall. Eventualmente tengo que... Eventualmente no es una palabra española. No sé por qué la uso todo el rato. Pero suena muy bien. Vale, ahora ya no aparece eso. Ahora aparece una mierda en un palo. Pero, bueno. Bueno. Madre mierda de un palo. Tampoco es tan malo. A quien intento engañar es muy malo. Es muy feo. De hecho... Así. Así está aún peor. Vale, ya sé cómo voy a hacerlo. Esas orejitas se van a ir. Es la primera parte de Dreamfall. No voy a hacer una serie de ese juego porque es muy antiguo y además está en inglés. Y sé que a muchos de vosotros el inglés ni os va ni os viene. Así que probablemente... No, probablemente no. Directamente no voy a hacer una serie de ese juego. Me temo. Simplemente me va a pasar. Hay gente que ha estado viendo que estoy jugando ese juego en Steam y me ha comentado. Ah, voy a salir en un vídeo tuyo. No, no vais a salir en un vídeo mío. No grabo vídeos de Longest Journey. Me gusta mucho el juego. Es muy divertido. Y lo empecé a jugar. Lo tenía hace mucho tiempo. Lo compré en una rebaja de Steam. Me salió como por un euro. Lo he empezado a jugar porque... ¡Aleluya! Los creadores de Dreamfall, en concreto Ragnar, Thornquist y su equipo, nos han informado de que por fin van a comenzar la producción de la tercera parte de la saga titulada Dreamfall Chapters. Que será una sucesora directa de lo que ha sido Dreamfall. Y a mí esa noticia me encantó porque ya sabéis que el juego para mí es uno de los mejores juegos que he jugado. No en cuanto a Juego y Liat ni nada, pero por su historia y su profundidad y tal. Bueno, en cuanto a Juego y Liat tampoco he estado muy mal en realidad. He estado bastante bien. Y nada, yo lo disfruté muchísimo ese juego. Y me alegro mucho por tanto saber que están haciendo el siguiente. Han acabado de financiar su Kickstarter hace poco. Y les deseo la mayor suerte del mundo porque es un juegazo, es un auténtico juegazo. Quien no lo haya jugado os perdéis bastante. O bueno, no hace falta ni jugarlo en realidad porque yo hice una serie. No la he acabado, está en el canal antiguo de momento. Pero la voy a continuar en este. No sé si voy a subir los capítulos antiguos aquí. Probablemente sea lo mejor porque si continúo una serie, lo suyo sería tener los capítulos aquí, digo yo. Pero sí, es un juego que a mí me marcó mucho, me gustó. Y ahora por fin tendremos una continuación porque la historia de Dreamfall original se acabó de una manera bastante abrupta y dejó mucho que desear. De hecho, la parte más criticada de ese juego era su final, que era muy confuso. A mí no me importó mucho, a mí me gustó el final, era bastante emotivo, lloré un poco y todo. Pero sí, estaba bastante cortado y dejaba con ganas de saber qué es lo que va a pasar luego. Y ahora por fin lo sabremos aparentemente. En más de un año, pero lo sabremos. Vale, eso no puedo hacerlo. Pues tendría que quedar así. Me llaman por WhatsApp. Qué susto me ha dado alguna, joder. Y si lo... Lo meto aquí. O podría hacerlo con Heart Flaps. No, quedaría mal. Oh, estoy pensando. En raras ocasiones pienso. Uso la cabeza. Pero sí, Dreamfall. Pronto, en un año y pico. Quizás. Y nada, han publicado un tráiler, es bastante cutre. No me gusta una cosa que ven en el tráiler, es que Zoe Castillo no se parece a la Zoe Castillo original. Supongo que es cuestión de que en el juego original de Dreamfall, Zoe Castillo no tenía gráficos muy realistas. Que digamos, era bastante penoso su apartado técnico. Su realización técnica más bien. Así no está mal. Así parece medieval. Sí, de hecho podría hacer eso en todas las direcciones y quedaría bastante genial, la verdad. Ja, así al asado inventé un diseño bastante guay. ¿Qué os parece? Yo creo que está muy bien. Parece una torre muy medieval con ese... Hostia, con ese diseño tan angular. No sé si debería hacerla en todos los lados, o al menos en dos, o dejarla tal cual. Pero me gusta. Me gusta cómo ha quedado. Lo que no sé es qué área arriba. Esto quedaría mejor si estuviera arriba, de hecho. Lo cual podría ser. Lo cual podría ser perfectamente. Podría hacer allí otro almacén o algo así. Hacer un par de ventanas en plan medieval y trasladar esta construcción hacia arriba. Y al final de la torre hacer esto. Una torre en plan Assassin's Creed. Esto se parece mucho a las torres borgia de Assassin's Creed, la hermandad, de hecho. Pero bueno, eso ya lo me diréis en los comentarios. Yo mientras tanto voy a recoger más piedra. Porque la torre aún está sin terminar. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en que quiero comer, pero no tengo nada que comer. Así que voy a bajar ahí abajo. Tautologías al poder. Y hostia, yo estuve a punto de morir ahí. Y voy a coger un poco de trigo para poder comer y sobrevivir. Gotham sobrevivirá, señor Wayne. Yo soy la liberación de Gotham. Bla, bla, bla. Si añadéis un poco de bajos esta voz. ¿Será como la de Vane? Lamentablemente no soy Vane. Soy el Joker. Nada. Sí. Sí. Se arroba fastidio un poco la vista, pero sí. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo algo antes de empezar con lo de Dreamfall. Y se me olvidó. Lo siento si era algo importante. O algo que queríais saber. Si lo era, me lo decidís en los comentarios y en el próximo capítulo lo intentaré contestar. Porque yo soy demasiado vago como para ver mis propios vídeos. Creo que estaba hablando precisamente sobre mi canal. Hostia, ya está anocheciendo de nuevo. Precisamente estaba hablando sobre mi canal y sobre... Sobre algo estaba hablando. Ah, hablaba sobre que voy a continuar con la serie de Dreamfall, creo. Creo que lo suyo sería subir todos los capítulos antiguos de Dreamfall a este canal. Aunque ahí suena un poco raro. Me he fijado porque aún no estaba acostumbrado a hablar. Era el segundo juego en mi canal, si no me equivoco. Después del Minecraft comencé a subir Dreamfall. Y eso, subiré los 6 o 7 capítulos que tengo ya subidos. Y luego empezaré a grabar los nuevos para terminar ese juego. Y luego quizás hacer otro juego en una hora. Porque me ha gustado eso de Diablo 3 en una hora. Me ha gustado mucho como ha quedado. No ha sido muy difícil de realizar ya que yo tenía la serie de Diablo completa. Y la tenía grabada completamente. Esto queda muy bien la verdad. Es muy amplio. Pero sí, creo que tendría que estar allá arriba y no aquí abajo. Ya lo quitaré luego. Eso, que... Ahora que lo estoy pensando. Me estaba pensando. Me molaría un vídeo de Minecraft en una hora. Pero Minecraft no tiene fin. Pero luego pensé, el Minecraft sí que tiene fin. Pero luego pensé, nada, eso no molaría. Y luego pensé... Sí, así es como pienso. Y luego pensé, molaría coger todos mis capítulos de la serie antigua de Minecraft. Y juntarlos también en un timelapse de estos. Sería divertido de ver. Si queréis verlo también decidme en los comentarios. Ya tenéis bastantes cosas que comentarme en este vídeo. Espero que respondáis a mis peticiones. Voy a decir algo más. Bueno, que este canal está creciendo a un ritmo muy pequeño de momento. Me temo. El otro canal, como dije, tenía 800 visitas en su momento de apogeo. Ahora bajó 500. No baja a menos de 500, por suerte. Pero bueno. Lo que me sorprende y lo que me pone un poco triste en realidad. Incluso me pone triste, sí. Es ver que cada día se suscribe un montonazo de gente a mi canal antiguo. Se suscriben por lo menos 4 o 5 cada día. Para mí eso es muchísimo. Porque aquí, con suerte, se me suscribe 1 al día. Aunque en Social Blade pone que la media de suscripciones es de 2 al día. En realidad es mucho menos. En realidad es como 1,2 con suerte. Porque algún día se me han suscrito 4 o 5. De hecho me acaba de llegar otro email. A ver qué dice. Neverwinter. Cómprate el Neverwinter. No quiero comprar el Neverwinter. Espera. Neverwinter es gratuito. ¿Qué dicen estos tíos? Ah. Spam. Sigo sin ver nada raro en el horizonte. Por suerte no veo estructuras raras. No veo luces en el horizonte. Veo ovejas marrones. Al final de este capítulo hice de todo menos lo que dije. Que era recoger piedra. En el próximo capítulo, por tanto, recogeré un poco de piedra. Tapiaré estas ventanas. Cambiaré un poco el diseño interior de la torre. Todo eso en vivo. No pienso grabar. No pienso hacer nada fuera de cámara. Lo pienso hacer todo en vivo. Y subiré este balcón. Y lo haré en las cuatro direcciones. Y en lo alto de la torre. No sé cuánto más continuaré. Creo que no mucho más. Luego intentaré esculpir una R en una de las paredes, supongo. Como una especie de marca hacia las naciones de ultramar. Que están ahí, a ultramar. Sí, haré algo así. Veis que sobra espacio para una R, supongo. Y si no, pues creamos más. ¿Por qué no? Y nada, este capítulo se está prolongando demasiado. Me temo. Viene mi hora de dormir. Por eso suena un poco extraño. Porque tengo un montón de sueño. Ya tengo un examen. Y aún tengo que ir al cine esta tarde. O cine. Me apetece. Así que me voy a echar una mega siesta de 20 minutos o así. No sé. De un par de horas con suerte. Y mientras dejo este vídeo renderizándose. Para que esta misma tarde. Mientras yo esté en el cine. Vosotros ya podéis ver esto. Mientras yo pago por ver una película de alta calidad en 3D. Vosotros veréis una cosa tan asquerosa como este capítulo. Pero gratis. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Dadle like favorito. Suscribíos a mi canal. Y también me ayudaríais mucho si contestáis a todo aquello que pregunto en cada capítulo. Y si no sabéis que contestar. Simplemente pasáis estos capítulos a vuestros amigos. Eso siempre ayuda.